Así es, información en vivo desde uno de los principales paraderos de la capital, Óvalo, Santa Anita. ¿Y cuál es el panorama exactamente a las 7 y 39 de la mañana? Te comento que las combis piratas están aprovechando el momento, la situación, para poder salvar a los pasajeros en dirigirse a sus centros laborales o a sus centros de estudios que están esperando, por supuesto, desde hace 10 o 15 minutos. No esperan mucho debido a la gran afluencia de combis piratas. Estas unidades informales, que son unidades que no cuentan con el rotulado, por ejemplo, de los destinos a donde llegan, como por ejemplo, Puente Nuevo, Santa Anita, Avenida Canadá, La Molina, que normalmente diferencian a una unidad formal contra una informal. Exactamente vemos en imágenes a una de estas que hace el servicio hasta el Óvalo, o hasta, por ejemplo, este de aquí, Óvalo, Santanita, llegan hasta Salamanca y hasta Ceres. ¿Cuáles son las empresas formales que hasta el momento hemos observado que sí están trabajando con normalidad? Estamos hablando cerca de algunos cuatro empresas de transporte, como por ejemplo, Atención a los pasajeros, E-Transisa, que hace la ruta San Juan de Urigancho, La Molina, Transporte Service, que hace el servicio desde ATE hasta Santanita, la empresa de transportes Santanita, además también la empresa de transportes Expreso 12, que realiza la ruta ATE-Jesús María, y uno de los vehículos, unas Custer color verdes, que la empresa Nazareno, Santanita, La Molina. Son esas las unidades que sí están trabajando con normalidad, pero lo importante es conocer cuál es el sentir de las personas. Señores, estamos en vivo para exitosa. ¿Usted apoya el paro de transportistas de algún grupo pequeño de los colectiveros? ¿Sólo para conocer su apoyo, pero no hay cargos tampoco? ¿Usted considera que el gobierno no está trabajando como debe ser para que pueda contrarrestar la delincuencia en nuestro país? No, no está trabajando, porque si estuviera trabajando no hubiera delincuencia. A diferencia de otros días, ¿el paradero cómo lo está viendo? Hay muchas combis piratas informales. Sí. ¿Ha preguntado cuál es el precio de esos combis? ¿Cuánto le están cobrando? Sí, lo que cobraban, bueno, normal dos soles, o le están cobrando cuatro soles, cinco soles. Cinco soles, muchísimas gracias, señor. Más del doble, Manuel, están cobrando las unidades de transporte informal. Los formales sí están cobrando el precio regular, son entre un sol, dos soles, hasta tres soles, y los destinos son un poco más largos. Vamos a conversar con algunos de otros pasajeros. Amigo, ¿qué tal? Estamos en vio para exitosa. ¿Tú apoyas la decisión de algunos transportistas de acatar un paro para el día de hoy? Sí. ¿Por qué razón? Porque está en su derecho reclamar lo que... su seguridad, ¿no? Por su seguridad, más que todo. ¿Así esto le pueda perjudicar en algún momento a ustedes como para llegar a sus destinos? Pero es que en algún momento también nos puede tocar a nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo y en cualquier sector, construcción o comercio nos pueden extorsionar, ¿no? Si en algún momento nos toca extorsionar, tenemos que salir a reclamar nuestros derechos, ¿no? ¿Qué diferente has visto a comparación de otros días en el óvalo santanito? Ah, no, pues, otros días está con todos los carros que van a diferentes distritos, ¿no? Es más fácil salir de acá, ¿no? Pero hoy día sí es imposible. ¿Le sorprende la presencia de la policía así en, bueno, en gran cantidad? Sí, eso sí. Sí, nunca, normalmente no están, ¿no? Ok, listo. La primera vez que los veo. Listo, muchísimas gracias. Junto a la policía, Manuel, también hemos observado a personal del ejército que también han llegado hasta el óvalo santanita para que puedan apoyar en el resguardo policial. Es la información, entonces, que traemos desde este importante paradero del distrito de Santanita, un paradero sumamente importante para los ciudadanos, pues, una distritos como La Molina, Ate, el centro de Lima y, por supuesto, Santanita. Información para ejitos en Lima, 95.5, La Bosca Integral Perú. Listo, gracias.